Hola a todos, yo soy Sergio de SearchGeek y en este episodio les voy a hacer el análisis del MP3 Multimedia Player Bueno, aquí estamos para hacer el unboxing del MP3 Multimedia Player Su caja es similar a la de un iPod Touch de quinta generación pero no lo es, es un producto genérico y bueno, vamos a ver lo que tiene este MP3 en la parte superior se encuentra un botón que dice On y Off y la entrada de auriculares luego tiene un broche en la parte de atrás para agarrarlo en la ropa y en la parte de abajo tenemos la entrada USB donde se carga y donde va insertada la micro CD además en la caja se encuentra esto que dice MP3 y viene con un pequeño manual de instrucciones si hacemos así en la parte de adentro nos vamos a encontrar con que viene también con auriculares no serán los mejores del mercado pero viene con auriculares para que vos ya lo puedas probar y además incluye aquí adentro el cable USB que se puede enchufar tanto en la computadora para pasar la música o cargarlo enchufado a un cargador USB en la corriente bien, ahora lo que vamos a hacer es la prueba de la CD card este es el tamaño de una micro CD y este es el de una mini CD card para que vean en cuanto a tamaño vendría a ser un poquito más grande que una CD card y vendría a ser como 4 veces una micro CD bien, lo que vamos a hacer ahora es introducirlo en la ranura que está aquí abajo que dice micro CD y vamos a ver que pasa bien, una vez que ponemos la memoria lo que vamos a hacer es insertar los auriculares y encender nuestro MP3 Multimedia Player bien, y ahora para encenderlo lo que vamos a hacer es deslizar el botón que va de OFF a ON y esto ya estará encendido y reproduciendo la primera canción si ahora subimos el volumen a ver ¿escuchan el tema? a ver si pongo un auricular acá y si ahora bajamos el volumen ahí se escucha más bajo y la música desaparece bueno, espero que les haya gustado mucho la review de este mini MP3 Player la verdad que para mí me resulta algo tremendamente práctico y cómodo para los tiempos en los cuales vivimos en que siempre estamos apurados y siempre es el celular nunca tenemos batería esta batería del MP3 dura aproximadamente una semana cargándolo bien así que la verdad que si te gusta la música si te gusta salir a caminar trotar y escuchar esas canciones que tanto te encantan te conviene comprar este MP3 Multimedia Player su precio es bastante económico a mí me salió 100 pesos y a precio de dólar serían 6 dólares con 60 centavos espero que les haya gustado mucho este video no se olviden de dejar sus comentarios sobre el MP3 aquí abajo darle like al video porque es uno nuevo y nada nos vemos en el próximo video y sepan que los quiero bye hola a todos yo soy Sergio de Search Geek y hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la cámara Canon EOS 600D